El Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social inició la entrega de alimentos a cargo del proveedor a 4.277 comités de alimentación escolar CAE de igual número de instituciones educativas usuarias del servicio alimentario. Estos alimentos serán distribuidos a las madres, padres o apoderados de 330.245 estudiantes de colegios públicos en la región Piura. El reparto inició el 14 de septiembre en los distritos altoandinos de las provincias de Ayabaca, Huacabamba y Morropón, mientras que el 16 de septiembre está programada la entrega en los distritos de las provincias costeras de Piura, Paita, Suyana y Talara. La jefa de la Unidad Territorial Piura, Paola Cruz Panta, informó que este programa social en la región atiende con alimentos inocuos y nutritivos a un total de 330.245 escolares de los niveles de inicial, primaria y secundaria, con jornada escolar completa y forma de atención diversificada. Los alimentos, antes de su distribución, pasan por estrictos controles de calidad a cargo de los supervisores de plantas y almacenes del programa, quienes se movilizan a los almacenes de los proveedores para verificar las condiciones de almacenamiento y efectuar una evaluación sensorial, es decir, olor, color, sabor y textura de los alimentos. También se verifica la carga y estiva de los comestibles y las condiciones de los vehículos en los que serán trasladados hacia los colegios. Una vez recibidos los comestibles por los CAE, estos se organizan para armar los paquetes y distribuirlos a las madres, padres o apoderados de los escolares. Para tal fin se toman en cuenta los protocolos de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria. En Piura, Jalí Warma brinda raciones de alimentos de acuerdo al requerimiento nutricional por grupo etario, ubicación geográfica y quintil de pobreza. ¡Suscríbete al canal!